muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, joven y tan jóvenes, se han venido a un nuevo vídeo para el canal de Lord of the Ring Reset Wild lo dejamos en el vídeo anterior donde ya lo enseñamos, capturamos Dol Guldur, el anillo es nuestro y estamos como en esta espera, en esta calma hemos machacado algunos de Mordor que se acercaron más de la cuenta, sigue quedando por aquí terreno de los enanos que estamos intentando entablar conversaciones y alianza con ellos porque la situación del mapa es la que es ahora mismo estamos ahí rodeado de enemigos, si atacara Erebor por el norte, Mordor cerrara esa boca que parece cernirse sobre el anillo y Gondor por el sur, pues oye, lo tendríamos yo creo que un poco complicado, aunque seamos en la facción ahora mismo más numerosa y más poderosa pelear contra 3 sería un peligro, pero también sería un peligro para ellos, ya que podrían perder territorios y no conseguir los puntos de temporada así que estamos como en esa calma que precede a la tempesta bueno, antes de empezar, mandar un fuerte saludo a Carmen Durán y a Killer32, los dos miembros pro del canal ¿y qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? bueno, como ya hice anteriormente en un vídeo que os dejo por aquí arriba, voy a reorganizar mis comandantes sobre todo los objetos, desde que lo hice he conseguido objetos nuevos que he ido poniendo pero tengo otros por poner y quiero hacerlo en vídeo para, yo sé que estoy seguro de que mucha gente que lleva jugando a este juego mucho tiempo y todavía no sabe qué objeto poner a cada comandante, a veces que se lo pones según el nivel y a lo mejor no le viene bien a ese comandante que le estás poniendo porque tú crees que es mejor porque es amarillo o es violeta pero a lo mejor le viene mejor uno azul, o sea, el verde casi seguro que no pero a lo mejor el azul sí, así que voy a reorganizar mis comandantes para que lo veáis quiero hacerlo porque yo sé que hay gente que no sabe, entre ellos mis compañeros pericolanos siempre estoy diciéndoles consejos y por eso este vídeo creo que les va a venir muy bien estoy subiendo como ya dije en el vídeo anterior, mis comandantes, ya tengo dos nivel 50 a Faramir y a Gandalf, a Dueling lo tengo ahora mismo al 48 a Haldir lo estoy subiendo también que lo tengo al 45 y Merry y Pippin del que quiero hablaros lo estoy subiendo también que ahora mismo lo tengo al 41 empezamos por Dueling a vuestro servicio hijo de Fundin y que le tenemos puesto a Dueling bueno pues me salió este martillo de guerra que si os dais cuenta me da más 7 a la defensa de ejércitos enanos o sea, me parece brutal que me dé más 7 a la defensa aunque sea un arma y no me esté dando mucho ataque me da más 12 a la fuerza pero ese más 7 a la defensa de los enanos solamente por ese más 7 merece la pena ya os lo digo yo y luego unidades aliadas enanos más 1 con 5 y medio al daño causado como a Dueling lo llevo con solo enanos así que 100% de beneficio luego objeto accesorio que le tenemos puesto pues una pipa que me da velocidad de enanos más 2 me da 15 la concentración y velocidad de enanos más 2 a ver le tengo puesta a esta por esa velocidad de ejércitos de enanos pero es que tampoco hay alguna ahora mismo que yo creo que me sirva más por ejemplo velocidad de elfos que le voy a poner esta que le daría velocidad de elfos y lleva enanos entonces concentración 12 y velocidad de elfos pues es que este ya me está dando concentración 15 y velocidad de ejércitos de enanos más 2 luego si me da rondas iniciales de rondas posibilidad de golpe seguro y cosas así pero por ejemplo el Violín velocidad de ejércitos más ENS no voy a llevar ENS entonces para que le voy a poner este o sea entendéis lo que os digo entonces yo creo que al final aunque no sea muy buena la que lleva puesta es la mejor que me daría esa velocidad de ejércitos de enanos que como Dually lleva enanos pues le saco partido el casco le tengo puesto este porque no tenía otro mejor pero esto va a cambiar se lo vamos a quitar porque me ha salido este pepinaco de casco flipas 11 de fuerza y más 10 a la defensa de ejércitos ataque cuerpo a cuerpo entonces a ver que nos que nos que nos entendamos este martillo me estaba dando 7 a la defensa de enanos pero este casco que le voy a poner ya me está dando 10 bueno en este momento 5 porque se lo acabo de poner pero cuando lo tenga al máximo me va a dar 10 a la defensa cuerpo a cuerpo entonces tengo un enano atrás lanza hachas y dos enanos delantes el de las cabras y el del escudo al de la cabra y el del escudo le estoy dando más 10 cuando esto esté al máximo y le estoy dando también 7 más eso suma 17 de defensa y luego al de detrás le estoy dando 7 porque este me da a todos los enanos y que armadura le tengo puesta le tengo puesta a esta que me da defensa de ejércitos ataque cuerpo a cuerpo más 10 me parece también muy buena porque recordad que este le sumaría 10 a los dos enanos que tengo delante le suma 10 a la defensa este otros 10 más a la defensa esos enanos ya son 20 y este serían 27 de defensa a los enanos y 7 a los del hacha que está detrás así que este me parece un muy buen equipo y mi duda sería el cambiarle esta pechera que me daría aparte esta ahora mismo me daría 12 de fuerza y 10 de defensa de los enanos esta me daría 5 esta me daría 5 me daría 5 menos de defensa pero aparte también me daría concentración que pasa y luego fuerza de comandante más 3 mientras que la otra me está dando velocidad de los ejércitos ataque cuerpo a cuerpo creo que tenía por aquí otras unidades ataque cuerpo a cuerpo en vez de velocidad se la puedo cambiar por la que tiene boromir que me restaría daño yo creo que se la voy a cambiar por la de boromir ¿por qué digo esto? porque esta concentración del comandante ahora mismo dualing si no recuerdo mal voy a comprobarlo asignar puntos no sé si tengo algo que se modifique por concentración daño ataques normales pero no se modifica por concentración ataques normales causan un daño adicional pero no se modifica por concentración tras ataque del comandante contra un objetivo dos rondas cargas como máximo pero no se modifica por concentración pero sin embargo la recuperación de tropas la cura sí que me da efecto modificado por concentración este no pero este de aquí sí unidades aliadas con mayor defensa recupera 228 puntos de vida modificado por concentración entonces le pongo la otra aunque tenga menos defensa pero haría más recuperación entonces sí que le sacaría partido eso que quiere decir de que le voy a poner esta de aquí se la voy a cambiar porque yo creo que le voy a sacar más partido por esa concentración fuerza es que perdería fuerza y perdería defensa bueno luego comandante más 3 de defensa perdería un poquito de defensa perdería un poquito de fuerza pero ganaría concentración yo creo que sí que se la voy a cambiar porque con vistas al futuro los objetos morados los podemos refinar y ahora luego explicaré cómo se refina pero este va a ser el equipo de Dueling claro ahora mismo no va a ser igual porque tengo que subirle esto al máximo pero Dueling cuando esté al nivel 50 y ya le queda poco va a ser un pepinaco yo creo que va a ser mi segundo comandante principal Faramir mi gran Faramir un comandante que de verdad para mí es mejor que muchos otros no es el mejor pero de los de que esté Uro es mejor que para mí que otros yo voy a explicar cosas el por qué que le tengo puesto a Faramir le tengo puesto esta espada de líder que me da daño de ejércitos ataque cuerpo a cuerpo más uno aparte que me da 10 de fuerza y 7 de velocidad luego esta espada me da 4 rondas iniciales el comandante aliado el daño físico ignora el 10% de la defensa del objetivo o sea es una buena arma que hace daño y antes era un 5% y por qué ahora es un 10% porque le hemos refinado a ver reforzar le podríamos poner cualquiera de las armas vale esta no porque la tiene puesta pero cualquier arma del mismo color te puede servir para reforzar pero refinar solamente puedes refinar una que sea igual entonces por ejemplo si yo le daría a refinar solamente podría utilizar esta de aquí que tiene Aragorn me tocaría quitarle la que tiene Aragorn para refinar la que tiene Faramir ahora mismo esta de Faramir tiene un refinamiento y estoy pensando quitarle la que tiene Aragorn para refinarle aún más la que tiene Faramir lo que pasa es que no podría hacerlo porque primero o sea solo puedes refinar las estrellas que has crecido o sea primero tienes que reforzar el reforzar te da una estrella y luego esa estrella la puedes refinar ahora mismo como ya tengo una estrella refinada tendría que primero reforzarla tendría que quitarle yo que sé por ejemplo a Boromir su espada para subirle o sea es que solamente la de Boromir no necesitaría necesitaría dos espadas ya porque el primero que es con un arma solo ya está cubierto entonces necesitaría ponerle dos entonces sería demasiado gasto sería dejar a varios generales sin armas así que de momento a Faramir no le voy a refinar y me voy a subir más la espada pero que sepáis que tiene esta espada con uno de daño de ejércitos al cuerpo a cuerpo luego con esta habilidad durante las cuatro primeras rondas ignora un 10% la defensa contraria la armadura es la misma que la acabo de poner a Dualin pero esta está mejorada y refinada esta es la gran diferencia concentración del comandante me da más 12 y defensa de ejércitos llega a más 10 la que la acabo de poner a Dualin son 5 vale pero es que en un futuro la puedo dejar como esta veis a 10 incluso la puedo subir dos estrellas más por eso al final se la he cambiado y luego encima como tengo dos refinamientos veis que aquí hay dos estrellas de color amarillo es que de las tres he podido refinar dos y eso hace de que las unidades cuerpo a cuerpo aliadas en vez de un menos 1% al daño recibido tengo un menos 3 porque le he subido esas dos refinamientos el casco el casco tiene defensa de ejércitos más 6 unidades montadas claro Faramir lo tengo con pura caballería como si fuera un jinete de Rohan entonces el casco claro me está dando defensa a las 3 tropas porque tengo caballeros arqueros detrás y caballeros delante tanto cazafractos como de Rohan entonces le estoy dando 6 de defensa a los 3 ejércitos y aparte a los a los 2 de delante le estoy dando 10 cuerpo a cuerpo eso quiere decir de que los 2 caballerías que tengo delante tiene un más 16 de defensa y el caballero arquero tiene un más 10 eso hace que Faramir sea bastante potente tenga bastante defensa y luego le tengo puesto en accesorio la cuerda hitline que me hace recuperar un 20% de puntos de vida cada 2 rondas porque le he puesto esta porque ya de por sí Faramir tiene esta habilidad que tiene cierta curación ronda 1 causa 140 de daño físico y luego una unidad aliada recupera un 90% de vida efecto modificado por concentración como le estoy metiendo bastante concentración hace que Faramir ya tenga algo de cura de por sí con sus habilidades y luego con esa cuerda que le estoy poniendo hace que tenga más cura todavía y aquí sí que podríamos reforzar con una de las alpas ¿veis? lo vamos a ver una de las alpas que ahora mismo no estoy utilizando lo vamos a reforzar y eso hace de que suba un poquito de fuerza suba un poquito de concentración y los puntos de vida de los ejércitos se mantenga igual pero ¿qué me va a dar esto? aceptar ¿qué me va a dar esto? que ahora a Eowyn que la tengo por aquí ahora mismo Eowyn que como no la tengo a respeto nivel 5 ahora hablaré de Eowyn pero como la tengo a respeto nivel 5 ahora mismo no es uno de mis generales principales le voy a quitar esta cuerda que tengo que me da asedio de ejércitos elfos más 2 que no me interesa para nada el objeto en sí no es malo porque es un accesorio que te da fuerza te da concentración te da algo de puntos de vida pero sobre todo lo que quiero lo que quiero es hacer más fuerte a mi Faramir y como puedo hacer más fuerte a mi Faramir ahora veis puedo refinar poniéndole la cuerda que le acabo de quitar a Eowyn y ahora en vez de 20 puntos de vida en cada 2 rondas me va a recuperar un 40% eso va a hacer que sea mi Faramir un poquito más fuerte no sé si lo he explicado correctamente si lo he explicado bien pero así está mi Faramir y luego el casco claro le acabo de quitar a Dualin recordar un casco de caballería entonces eso hace de que puedo refinar con el casco que le acabo de quitar a Dualin puedo hacer de que caballería ligera más 10 al daño en vez de más 10 sea más 20 al daño seguramente lo haga pero de momento no lo voy a hacer en este vídeo me lo voy a pensar bien porque a lo mejor le pongo el casco que tiene Eowyn que me gustaba más la habilidad que era unidades montadas menos 1 al daño recibido igual hago una carambola le pongo este a Faramir y hago ese cambio pero que sepáis que a Faramir le puedo refinar ese casco y a las unidades montadas que como ya hemos dicho son todas hacerle un casco para unidades montadas de la leche este casco cuando Eowyn sea respeto nivel 5 y ahora hablaré de Eowyn me va a servir que te cagas por eso estoy haciendo este pedazo de casco para unidades montadas porque luego cuando Eowyn sea respeto nivel 5 y sea de mis generales principales por las unidades que le desbloquearíamos le pondríamos este casco y os puedo asegurar de que Eowyn daría miedo vale y se me olvidaba antes de seguir haciendo esta carambola con los objetos voy a abrir el tesoro insólito gratis no voy a ser que me toque algo nada cerveza y un arco asqueroso y con 200 gemas un poquito más de respeto para Eowyn pero aún me quedaría bastante o sea es que Eowyn lo tengo bastante bastante lejos de subirle el respeto necesario la podría hacer ahora si quisiera pues vale le hacemos respeto nivel 2 la podría seguir subir con lo que tengo creo que nivel 3 pero a nivel 5 no llega vamos ni de coña o sea pero Eowyn si la tuviéramos respeto nivel 5 he dicho que voy a hablar de ella es que es la bomba la dama blanca de Rohan esto yo creo que es brutal o sea es que Eowyn es T1 pero escucha es mucho mejor que muchos T2 incluso a lo mejor algún T3 o sea esto en cada ronda Eowyn recuperaría un 2% de puntos de vida claro al nivel 1 pero si lo subes al 15 imagino que subirá mucho más a lo mejor ¿cuánto puede subir? un 20% o por ahí y luego unidades montadas obtienen inmunidad al aturdimiento o sea si a Eowyn le pones pura caballería va a ser la bomba y luego si aparte le pones la cuerda que le estoy poniendo a Faramir y le pones el casco que le estoy poniendo a Faramir agüita con Eowyn pero es que luego tiene aquí ronda 3 unidades de ataque cuerpo a cuerpo recupera un 42% de puntos de vida si a Eowyn le pones 2 caballeros delante claro aparte de esta cuerda a todas las unidades montadas aquí también recibiría más cura más la cuerda que le pongo o sea Eowyn se autocuraría y eso haría que fuese temible las peleas y luego hombres más 3% al daño claro lo que pasa es que claro aquí los caballeros arqueros no serían hombres entonces no le sacaría el máximo de partido y aquí es donde vengo con Merri y Pippin un general que para mí es muy bueno pero le falta una cosita para que fuese perfecto tíos o sea un general que al principio nadie lo quiere pero tiene cosas muy pero que muy buenas bueno tiene cura vale ronda 2 unidad liada con mayor defensa recupera puntos de vida o sea tiene algo de cura y luego aquí tiene más cura todavía elimina todas las ventajas y recupera un 100% de 20 puntos de vida o sea me parece que tiene cura y eso es muy bueno para bajar balrogs dragones combates contra trolls y cosas de esas tiene cura y es muy bueno cántico de guerra unidades aliadas más 30% al daño el efecto se reduce a un 33 en cada ronda eso la caga un poquito el efecto se reduce a un 25 si lo tienes al máximo en ver un 33 se reduce a un 25 pero algo muy bueno muy 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 bueno que tiene Merry y Pippin es la velocidad de los Xen los Xen son brutales pero son súper lentos tú los lanzas y llegan al día siguiente de la batalla llegan a recoger las botellas de la fiesta son los que barren cuando ya ha acabado todo son los que recogen los cadáveres las espadas entonces los Xen son muy inútiles a no ser que los pongas te están atacando tu base y te los pones para defender pero son muy inútiles entonces Merry y Pippin tienen esta habilidad que le da velocidad a los Xen entonces al final es la unidad que más partido le puede sacar a los Xen pero para llegar al máximo de velocidad de los Xen primero tienes que subir este y aquí claro es donde tiene Merry y Pippin para mí un fallo que hace de que no sea os lo digo en serio un general pero muy 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 top y es que hombres y hobbits menos 12% al daño recibido y luego si lo subes al máximo hobbits menos 5 claro nadie va por ahí con hobbits a no ser que en la segunda temporada les suban un poco la potencia los hobbits son una castaña entonces nadie va por ahí con hobbits entonces esta habilidad la pierdes bueno pues le metes en delantes y arqueros hombres detrás así es como lo usas pero es que aquí está otra habilidad que tiene que me parece muy buena Merry y Pippin y es que contra grandes criaturas el comandante hace más daño entonces que pasa que contra grandes criaturas no hay humanos que hagan extra de daño contra grandes criaturas está el arquero el caballero arquero y luego está el lanzahachas claro si te preparas a Merry y Pippin con criaturas lanzahachas y el caballero arquero que es élfico más esta habilidad a tope es un Merry y Pippin que contra trolls contra grandes bestias va a hacer mucho daño pero claro esta habilidad que la estás subiendo al máximo no le sacas nada de partido porque no tienes ni hombres ni hobbits entonces es lo que digo si aquí en vez de hombres no son o sea es que esa es la putada es que me parece muy bueno pero claro si le pones hombres para sacarle partido a este menos 12 daño recibido no le podrías sacar no le pondrías ni lanzahachas ni caballeros arqueros entonces hace que no sea brutal contra trolls creo que me he explicado bien así que al final como lo usaría yo pues lo uso con Ench y con arqueros hombres detrás los montaraces que son T4 que son muy buenos entonces tengo los Ench delante y los hombres detrás si me enfrento a trolls el comandante haría algo más de daño pero claro no le voy a poner ni lanzahachas ni caballeros arqueros y hay veces que sigue complemento ¿vale? los arqueros humanos y le pondría también o bien lanzahachas o caballeros arqueros entonces pues sería mixto le sacarías partido a los hombres este menos 12% y luego aparte el comandante haría daño a grandes bestias y si le ponen lanzahachas lanzahachas también entonces sería un poco mixto pero Merry y Pippin para mí me parece muy muy bueno ¿sabes? lo que os digo me parece incluso mejor que Aragorn o incluso Boromir porque como ya he dicho tiene curación y tiene velocidad de Ench eso hace que sea muy útil ¿y qué objetos le he puesto a Merry y Pippin? pues de momento le he puesto este violín que también me da velocidad a los Ench más 4 o sea el que ya de por sí me está dando la habilidad del comandante más este más 4 que me da el objeto así que eso hace que Merry y Pippin pueda llevarte Ench al campo de batalla a la misma velocidad de que el resto pues te lleva pues no lo sé enanos o piqueros o sea eso hace que Merry y Pippin pueda utilizar Ench de forma útil como cualquier otro comandante tiene pues sus tropas por eso Merry y Pippin es el que estoy subiendo ahora ¿qué pasa? que esta pechera pues le he puesto esta pechera de momento porque me da más 6 a velocidad de comandante concentración del comandante más 6 y luego fuerza más 16 y unidades a distancia aliadas menos un 1% al daño recibido como ya he dicho siempre tengo dos unidades de ataque a distancia detrás ya sea o solamente humanos o humanos y lanzahachas o humanos y el caballero alquero entonces de momento esta armadura me parece que es la que mejor partido le voy a sacar ahora mismo a Merry y Pippin ¿cuál es el problema? que con ninguna le estoy dando defensa a los ejércitos si tuviera más como esta de Gandalf que ahora la mostraré o la que le acabo de poner antes a Boromir que no me deja porque se ve que tiene restricción pues sería mejor pero la de Gandalf sería brutal para él ¿por qué? porque tiene defensa de ejércitos a todos los ejércitos tanto los que están detrás como los que están delante me daría más 8 pero solamente tengo una y se la tengo puesta a Gandalf esta se la podríamos poner ¿vale? a Merry y Pippin pero ¿qué partido le voy a sacar? más 12 de concentración y 12 de fuerza y luego unidades aliadas evitar daño no sé yo creo que le saco más partido a Merry y Pippin con esta que le tengo puesta porque me está dando velocidad al comandante concentración al comandante y fuerza al comandante no lo sé y luego a los de atrás le estoy quitando algo de daño yo creo que esta ahora mismo Merry y Pippin es la que mejor lo que mejor configurado está entonces ¿le podría poner la de caballería? pues sí pero Merry y Pippin tiene caballeros entonces esta defensa de más 5 a no ser que le ponga detrás los caballeros arqueros ahí sí que le podría dar este más 5 pero claro se lo pondría solo a los caballeros arqueros a los humanos no a los ENDS tampoco solamente le estoy sacando esta partido a una tropa no lo veo ¿vale? no lo veo normalmente lo llevo con solo humanos o lanza hachas si lo llevara con humanos y el caballero arquero a lo mejor esta le podría servir porque también le estoy dando a ese caballero arquero le estoy dando algo de defensa pero no sé muy rocambolesco de momento me lo prefiero guardar para hacer ese super casco para caballería así tengo a Merry y Pipi y luego pues esta espada porque el resto pues tampoco es algo que haya visto que le dé unidades cuerpo a cuerpo uno con daño con 5 esta por ejemplo si se la pondría fuerza de comandante 16 y velocidad de comandante coño si está más o menos velocidad de ejércitos hombres le estoy dando velocidad a los ENDS y luego como ya he dicho lo tengo con los arqueros humanos pues gracias a esta espada le estoy dando velocidad a esos arqueros humanos luego le estoy dando fuerza al comandante y luego pues yo que sé de momento le tengo puesta esta espada que hay mejores seguro pero ahora mismo tampoco es mi general principal entonces lo tengo como a nivel intermedio así que este es el mejor equipo ahora mismo que yo creo que le puedo poner a Merry y Pipi Gandalf mi querido Gandalf que ya está en nivel 50 que le hemos puesto a Gandalf bueno pues vais a flipar porque tengo esta pechera que además fue de las que intercambié no es que me haya tocado fue de las que intercambié con las piezas que vas desechando y me parece de las moradas la mejor la mejor ¿por qué? porque me está dando defensa de ejércitos más 8 a todos a los que tengo delante y a los que tengo detrás hay algunas que me da a los de atrás como son las piel del cazador y hay otro que me da a los de adelante como son la armadura de malla pero esta me está dando a todos adelante y atrás por ejemplo esta sí que la podría utilizar Merry y Pipi si me saliera otra se la pondría con mucho gusto a Merry y Pipi y ya le estaría dando defensa tanto a esos arqueros detrás como a los pero ahora mismo como no solo tengo una ya tengo puesto a Gandalf que me está dando más 8 de defensa y luego la podría refinar si me saliera otra pero claro no la voy a refinar porque me parece buenísima y lo que quiero es equipar con esta armadura a varios de mis comandantes que habilidad me da esta sudadera este sudario esta cota de malla superior pues 3 unidades aliadas probabilidad del 10% de evitar el daño la primera vez me parece muy bueno y si ese 10% encima lo va refinando pues se puede convertir en un 50% en el que te ataquen la primera vez no te hagan daño tú sí que le hagas daño entonces es como un turno que ganas me parece muy buena entonces Gandalf le está dando más 8 como ya he dicho a todos los ejércitos pero luego con este violín le estoy dando también más 5 a todos los ejércitos tanto los de delante como los de detrás eso quiere decir que Gandalf tiene un más 13 de defensa a todo es un general que me hace perder muy pocas tropas porque tiene mucha defensa como ya os estoy enseñando y luego aparte Gandalf es la bomba porque Gandalf tiene curación tiene aquí el gris cuando el comandante causa daño una unidad aliada probabilidad del 50% de recuperar 100% de daño de vida o sea eso hace que Gandalf tenga mucha defensa tal y como lo tengo equipado y luego aparte es que Gandalf se cura o sea es que me parece en serio brutal luego todas las rondas iniciales rondas iniciales dos rondas los unidades aliadas tocan la iniciativa y tiene la probabilidad de 75% de atacar dos veces con esa pechera que ya he dicho que tienes un porcentaje muy bajo tienes un 10% de que no te ataquen tú imagínate la jugada gracias a ese 10% si algún día lo refino y lo subo más tú yo te ataco y te ataco un 75% de atacarte dos veces pero tú no me atacas y yo luego te vuelvo a atacar otras dos veces o sea tú no me has atacado y yo ya te he hecho cuatro ataques o sea me parece brutal y luego la curación y esa defensa eso hace que mi Gandalf de verdad cuando era nivel 45 os voy a dejar por aquí esta imagen cuando era nivel 45 entró en batalla con uno de los tíos más chetados de Mordor y aguantó y ganó la pelea siendo nivel 45 tal y como lo tengo puesto y ahora que lo tengo nivel 50 si pudiera refinarle un poco más el equipo mi Gandalf hace que sea imparable luego hombres elfos enanos y hobbits menos 14 al daño recibido o sea recordad que le estaba poniendo 13 de defensa y luego aparte menos 14 de daño y luego como es imposible ahora mismo subirle el respeto al 3 pues le estoy subiendo todo lo básico habilidad 2 rondas 2 unidades salidas probabilidad 75% de donar el siguiente daño recibido o sea lo mismo que tenía en la pechera aquí lo tengo en la ronda 2 tengo un 75% de que 2 unidades no reciban daño o sea me parece es que es que que pasa que Gandalf luego lo mando a terrenos 200 y se los baja en solo sin pérdidas casi lo mismo que Farami ya le has pondido a lo mejor alguna imagen que es verdad o sea mando a Farami a un terreno 200 hace 2 victorias sin casi pérdidas porque tiene curación mucho ataque y mucha defensa y Gandalf lo mismo bueno Gandalf es brutal hay algo de Gandalf que no me gusta de su equipo y es bueno este casco ahora mismo no es el mejor que le pondría pero tiene algo bueno que es concentración ya que Gandalf tiene cosas que se modifican por concentración vale este el efecto del aturdimiento este se modifica por concentración pues entonces me interesa porque Gandalf tiene esa habilidad concentración y no sé si tiene alguna más aquí rondas iniciales durante 4 rondas contra todos los amigos menos 11 al daño y 3 objetivos aliados evita el primer daño recibido en batalla es que lo estoy diciendo Gandalf durante las 2-3 primeras rondas no recibe daño gracias a sus habilidades y las habilidades que le tengo puestas al equipo y luego esto encima está modificado por concentración entonces me interesa ponerle como ya he dicho este casco que me está dando concentración me da algo de fuerza y luego unidades de ataque a distancia menos 1 al daño recibido a Gandalf lo tengo puesto siempre con algo delante de tanque y luego detrás dos arqueros por eso a Gandalf le tengo puesto este arco o sea ¿por qué no le pones a Gandalf un objeto amarillo o morado? porque ahora mismo este le saco algo más de partido porque me está dando daño a los ejércitos ataque a distancia más 1% y unidades de ataque a distancia un 1% con 5 más de daño no lo sé me parece que es lo mejor que ahora mismo le puedo poner a Gandalf he pensado en ponerle este hacha que sí me va a dar fuerza pero no me va a dar realmente más daño a mis tropas entonces tal y como tengo puesto a Gandalf me gusta me gusta he pensado en ponerle este puñal que le tengo puesto ahora mismo a Haldir ¿por qué? porque me daría algo de fuerza me da algo de concentración que ahora mismo el arco no me da concentración y Gandalf como ya he dicho tiene habilidades que mejoras con concentración me daría 5 velocidad de comandante y luego velocidad de ejércitos 6 elfos si a Gandalf le pongo los caballeros élficos le puedo poner por ejemplo detrás los hombres montaraces que son tropas nivel 4 luego caballeros arqueros y gracias a este puñal pues le daría algo de velocidad y luego encima también como la habilidad de fuerza a distancia me está dando 1,5 de daño causado entonces sería muy parecido al arco pero me daría mejores habilidades eso hace de que suba a Gandalf pero baje a Haldir entonces tengo ahí esa duda asistencial de que hago tengo Gandalf muy fuerte Dualin muy fuerte Faramir muy fuerte y luego tengo un ejército de mediocres o intento tener 3,4 o 5 fuertes y no tanto mediocre es que es lo que no sé estoy pensando en ponerle este puñal élfico por lo mismo porque este puñal élfico le puedo refinar le puedo seguir subiendo hasta 5 estrellas cosa que el arco ya lo tengo al máximo pero entonces que le pondría a Haldir el arco y le perdería cosas no lo sé tengo ahí esa duda asistencial y uno de los motivos de esa duda asistencial es porque Haldir también es bastante bueno a mi punto de vista tiene bueno ya lo hicimos no me acuerdo que vídeo lo dejaré por ahí encima donde explicamos las mejoras de Haldir que me dijo un gran suscriptor entonces claro Haldir tiene cura a grandes bestias ya sea águilas o beornidas luego también aquí le estoy poniendo más cura que es recupera un 64% la ronda 1 efecto modificado por concentración por eso también digo de que a Haldir necesito que tenga concentración si le cambio el arco estoy haciendo a Haldir un poco mediocre bajo mi punto de vista un general que es bastante bueno por ejemplo con la guía esta rondas iniciales hago un más 45 los tres objetivos aliados hacen un 45 al daño físico luego el ejército tiene inmunidad de aturdimiento luego las cuatro primeras rondas tengo un 70% de ignorar el estado de evasión con los defectos y los defectos el fósil vano tengo los ataques causan un 70% de daño físico adicional y un 70% de daño tóxico es que Haldir es bastante bueno y ahora cuando lo suba un poco más le puedo activar esto de aquí también que es que tengo un porcentaje muy pequeñito de atacar dos veces no lo sé es que Haldir me gusta si le quito el puñal lo haría un poco más débil entonces no lo sé lo suyo sería tener dos puñales pero como no los tengo de momento lo voy a dejar así ¿qué equipo le tengo puesto a Haldir? como ya he dicho este puñal que me parece que es muy bueno le da concentración para sus habilidades que se mejoran con concentración me da velocidad a los elfos que Haldir lo llevo con caballería élfica detrás ya no le estoy haciendo vigías me parecen muy malos entonces le estoy poniendo los montaraces nivel 4 y le estoy poniendo los caballeros arqueros que le estoy aparte dando un 1,5% más de daño a estas dos tropas con esta pecherita defensa de ejércitos ataque cuerpo a cuerpo al que tengo delante que normalmente suelen ser peor nidas como ya hemos dicho que tienes habilidad a águilas y peor nidas normalmente le suelo usar peor nidas pero también podría ser águilas le estoy dando un más 10 de defensa que me parece oye bastante bastante bueno le estoy dando a ese tanque que tengo delante le estoy dando más 10 de defensa y luego le estoy restando un 1% al daño recibido y luego le estoy dando fuerza al comandante tengo puesta esta capa que no me está dando ni fuerza ni concentración pero yo creo que o sea ni fuerza ni concentración perdonad ni fuerza ni defensa pero me está dando algo de concentración me está dando algo de velocidad y luego daño de ejércitos me está dando ataque a distancia más 1 o sea se complementa con este puñal este puñal me estaba dando un poquito de daño a distancia y luego esta capa también o sea no al revés me está protegiendo a esas tropas de ataque a distancia y luego con este arpa unidades aliadas elfos al 1,5 daño causado que ahora mismo en un principio lo tenía con 3 elfos ahora solo lo tengo uno pero es que cuál le pongo este que me da todos los aliados probabilidad de 15 seguro prefiero a ese caballero élfico darle un poquito más de daño que este 15% de golpe seguro ahora mismo yo creo que es lo mejor que le puedo poner a Haldir luego aparte también me está dando más concentración estoy viendo que tengo concentración en el arpa concentración en la capa no tengo concentración en la pechera pero el puñal sí que tengo concentración así que no sé si le cambiaré el arco por Gandalf no lo sé pero esto es como tengo equipado a Haldir el resto de generales pues la verdad es que son pie de tropas al no tener curación los tengo ahora mismo pues para sediar y como apoyo son los que hacen caminos son los zapeadores pero Boromir ¿qué equipo le tengo? pues mira le tengo este que me da defensa 10 cuerpo a cuerpo luego esta espada que me está dando daño a los hombres más uno o hombres malvados lo tengo con solo humanos que me está dando algo de daño a esos hombres este casco que prácticamente solamente me da fuerza comandante y este violín que me da velocidad de ejércitos que ya como ya he dicho es zapeador pues me interesa algo de velocidad y ataque cuerpo a cuerpo pues más velocidad lo tengo ahora mismo a Boromir de zapeador pierdes muchas tropas porque no tiene nada de cura lo mismo le ocurre a Aragorn con Aragorn en un principio te flipas mucho y dices oh Aragorn como mola Aragorn un T2 pero realmente es como Boromir pierdes tropas a punta pala con él si es fuerte y tal pero con Gandalf haces batallas brutales y no pierdes apenas tropas Faramir lo mismo la mierda de Faramir se baja a los terrenos 200 Faramir ha combatido también contra tíos nivel 50 cuando él era 45 y el tío aguantaba bastante bien las peleas y gracias es gracias a esa cura que le tengo puesta más la que tiene para habilidad estos al no tener cura al final los utilizo para eso para zapear entonces pues que equipo le pongo pues ahora mismo le tengo puesta esta que me da mucha velocidad como ya he dicho lo que quiero es velocidad pues cosas que me den velocidad de ejércitos velocidad de ejércitos y aquí algo de fuerza y poco más vale esta espada de líder es bastante buena para que la tenga Faramir pero como ya he dicho a quien se la pongo a quien se la cambio se la cambio por la de Merry Pippin se la podíamos cambiar que me da daño algo de daño de ejército ataque cuerpo a cuerpo como ya he dicho solo lo tengo Enx esta me daría fuerza me daría velocidad de comandante yo que sé la otra la dame velocidad de ejércitos de hombres así que la prefiero que velocidad del comandante así que nada y luego Eowyn como ya he explicado ahora mismo mientras Eowyn no sea vamos a ponerle algo esto mismo vale por lo menos porque tenga algo pero hasta que Eowyn no tenga respeto nivel 5 ahora mismo Eowyn es como Hildor es como Borobir y como Aragorn un comandante que lo utilizo pues para hacer caminos para hacer misiones secundarias o a lo mejor lanzo si van terreno 300 o 260 lanzo primero a Gandalf y Faramir y estos pues que aniquilen las tropas las pocas tropas que les quedan o algo de eso vale lo mando como para asegurar alguien rápido que dices para que a lo mejor Gandalf y Faramir no vuelvan a entrar en batalla y pierda más tropas pues le mando a este con fuerza y que aniquile lo que queda más o menos es como lo tengo todo puesto ojalá tuviera más objetos pero es lo que hay tíos no he comprado el pase de temporada y como ya habéis visto que lo dijimos en el vídeo anterior objetivo le damos a info ahora mismo si mantenemos esta situación recibiríamos creo que son mil vamos a sumarlos todos otra vez vamos a sumarlos todos serían 600 más 400 mil serían 1400 puntos con eso recibiríamos esta pedazo de cota de mícil que me daría más 12 a la defensa de todos los ejércitos ojo más 12 a todos los ejércitos ya sean los que están delante cuerpo a cuerpo los que están detrás me parece brutal esta cota de malla entonces la recibiríamos esto otro gallo cantaría ya veremos a ver quién se la pondríamos pero me parecería muy buena luego esta defensa de los ejércitos más 5 ataque a distancia a lo mejor a Mary Pippin que ya hemos dicho que no le hemos puesto nada que sea defensa de ejércitos le vendría bien porque como le hemos dicho tiene dos arqueros detrás pues oye pues le daría a lo mejor un más 5 a esos arqueros de detrás los ENS de por sí ya tienen mucha defensa hacen de tanque pero con esta pues a lo mejor le daríamos un más he tenido esta de pie de cazador y al final las he reforzado a otros objetos pero bueno a lo mejor gastaría 1000 puntos en la cota de mícil 200 en esta de pie de cazador y por supuesto compraría no sé cuántos Mahons me dejaría comprar pero lo seguro que haría sería comprar la cota de mícil y luego Mahons 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 y si solamente me deja comprar uno de Mahons pues a lo mejor uno de Mahons uno de gemas y esta cota del cazador este casco pues tampoco lo veo porque no tiene defensa así que ya está y como no voy a poder comprar la pipa y la cota de Maya porque no me llega a los puntos pues así es como lo voy a dejar y luego para que veáis mi Faramid lo mandas a terrenos 200 y mira primer combate gana casi sin pérdida o sea muy pocas muertes tío y luego el segundo combate que no deja de ser los restos que están sobrados del primero o sea tus restos me refiero tú has ventilado a un general y el segundo pues oye pues también considero que bastante pocas pérdidas pero para que veáis que es que primero casi sin pérdidas y segundo es que casi sin pérdidas se baja los generales enteros él solo tío me parece brutal y los 260 los 300 es que me parece de verdad bastante bueno Faramid a ver hay mejores lo sé pero ahora mismo no los tengo y ya para cerrar el vídeo una de las cosas que estoy pensando hacer a ver me gustaría me falta ya poco para reclutar a Gimli que me parece un muy buen general porque también tiene cura entonces tengo de encargos de la taberna 570 de respeto más 2000 que me daría los libros estos las páginas de Mazarbul serían 2570 me faltarían 430 nada más ¿cómo podría conseguir más hojas de Mazarbul? pues muy sencillo en Mazor si le damos a intercambiar aquí que ahora mismo no estoy utilizando podría darme puntos por ejemplo por ejemplo los Lembas si los cambio todos me darían 60 las setas para Frodo y Sam Frodo y Sam los he mirado y son muy inútiles son más inútiles que incluso Merry y Pippin entonces las 5 setas coño me están dando 160 Aragorn hemos dicho que es un paquete realmente pues los 5 acelas ya serían 280 y más un libro de estos que serían para Eomer o Theoden que sí que son buenos pero solo tengo un libro si ya habéis visto que tengo 20 de Gimli y no lo consigo y tengo 15 hojas que me las voy a guardar total que tendría 300 puntos eso que hace con 300 puntos que si los cambiara por cupones de estos con un poquito de suerte serían ¿te has mudado Perico? me dicen por aquí no, no me he mudado Ribrujo luego lo que estoy diciendo paquete de regalos sí si tendría 300 puntos 300 puntos con estos 40 podría abrir 7 a lo mejor con un poquito de suerte me darían de esos 7 necesitaba 4 4 hojas de Grazalbun y tendríamos a Gimli es muy rocambolesco lo sé pero lo tengo en mente es algo que tengo en mente y si no lo hago es porque la temporada uno está a punto de terminar y prefiero guardármelo todo no voy a hacer que pongan generales nuevos imaginaos que ponen a Tom Bombadil y se desbloquea con las setas entonces por eso no quiero quitarme nada para esperarme a la temporada 2 ya con los generales que tengo yo creo que muy bien servido tengo ya 2 nivel 50 Dueling en breve Haldir también lo tendré en breve y Merri y Pippin también eso hace que vaya a tener 5 generales nivel 50 bien armados equipados y con los objetos que ya habéis visto que le va a potenciar más sus habilidades así que amigos y amigas no me enrollo más hasta aquí este pedazo de vídeo guía tutorial espero que os haya gustado que deis vuestro like que compartáis que os suscribáis y nos veríamos en un siguiente vídeo adiós todo no me enrollo Gracias.